Muchas gracias Alicia, ya tengo aquí el sobre con el ganador, será Eri, será Naomi. Sin duda a lo largo de estos meses hemos podido disfrutar juntos de estos pequeñitos, de su inocencia, su esfuerzo, ilusiones y su enorme talento. Todo esto merece un premio, pero no es un premio cualquiera, es un premio que se convierte en una oportunidad para el futuro. Guardadito Kids de Banco Azteca sabe lo importante que es el ahorro en los niños y lo que implica hacerlo desde ahora para lograr todo aquello que tanto desean. Por eso yo invito a todos los niños de México que corran a abrir su cuenta a Banco Azteca con lo que puedan, ya que no hay ninguna cantidad mínima. El segundo lugar recibirá una cuenta de Guardadito Kids con 250 mil pesos. Y el ganador del primer lugar tendrá 500 mil pesos para que piensen en su futuro, sus sueños, su educación y en todo aquello que quieran lograr. El ganador de los 500 mil pesos de Guardadito Kids es... Edi, antes de abrir este sobre, ¿tú crees que tú eres el ganador? Pues estamos dos grandes talentos, cualquiera puede ganar y yo me sentiría muy orgulloso si yo ganara, pero también si ganara Naomi me sentiría muy contento, muy feliz. Este tipo de valores son los que inculca la Academia Kids Lala. Naomi, ¿tú crees que está tu nombre en este sobre? Pues yo pienso igual que Edi. Aquí nosotros dos tenemos un talento que casi nadie lo tiene, entonces cualquiera de los dos puede ser ganador. Y pues si gana Edi, para mí, va a estar padrísimo y si gano yo, pues también. Hace un rato los dos me decían que ya los dos son ganadores y tienen toda la razón. Tienen no solamente el primer y segundo lugar, tienen el cariño de ustedes el público, pero sobre todo tienen la gran amistad que han hecho entre ellos y con todos sus compañeros. Y eso, eso sí es algo invaluable. Ese es el mejor premio que puede tener cualquier persona. En este momento están llegando los trofeos para el primer y segundo lugar. Y ahora sí, el momento más emocionante. El ganador de la primera generación de la Academia Kids Lala es... El ganador. Esta noche. Chicos, ¿no notan como que hace falta algo? ¿Qué? ¿Tú no crees que hace falta algo, Naomi? No. Y sus mamis, ¿cómo vamos a tener ahí abajo? Ellas estuvieron acompañándolos en este viaje desde el principio. Naomi viajó 14 horas con su mami para ir al casting. Y Edi también tuvo una gran compañera de viaje. Y las dos estuvieron siempre con ellos, apoyándolos en los buenos momentos, en los momentos difíciles. Y sin lugar a dudas, que ellos puedan lograr lo que están queriendo lograr. También se debe al gran trabajo que han hecho ustedes como madres. Muchas gracias por habernos traído y por habernos dado la oportunidad de que ellos estuvieran con nosotros en este gran proyecto. Ahora sí. El alumno o alumna ganador de esta primera generación de la Academia Kids Lala es... El alumno o la alumna ganadora de esta primera generación de la Academia Kids Lala es... Oye, Edi, antes de decir al ganador, me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Qué es lo que más te gustó de estar en este proyecto? Creo que fue el compañerismo que hubo entre todos nosotros. Las clases me encantaron. Y también le queremos dar, de parte de Naomi mía, las gracias a los maestros. A ustedes, maestros, porque... Porque ustedes fueron los que nos enseñaron todo lo que ahorita sabemos. Muchas gracias y después los llevaremos a nuestro corazón siempre. Gracias. Y tú, Naomi, ¿qué es lo más lindo que te llevas de esta experiencia? Pues yo, lo más bonito de aquí, de la Academia, me llevo a todos mis compañeros y a todos los maestros que nos estuvieron apoyando y a toda la producción, porque gracias a los maestros y a la producción estamos aquí. Y pues le queremos dar las gracias por todo, por todos los conciertos que nos ayudaron. Y pues también a las nanas por cuidarnos. Pues muchas gracias por todo. Por supuesto que sí. Fue un gran equipo de trabajo. Para mí también fue un honor poder estar en este proyecto donde las cosas fueron maravillosas. El ganador o ganadora de la Academia Kids Lala es... Oiga, pero antes no los he felicitado porque ya viene Navidad, así es que muchas felicidades a todos ustedes. Felicidades. Ya viene también el Año Nuevo. Les deseamos lo mejor de lo mejor para el próximo año. Y ahora sí, es el momento que tanto hemos estado esperando. Pero antes quiero preguntar. Señores del jurado, ¿están seguros que esta es su decisión final? Completamente. Nosotros estamos muy nerviosos. Los dos niños son unos niños talentosos, ya lo dijimos. Son unos ganadores. Y fue difícil, pero yo sé que ellos se quieren mucho y se comprenden y ellos se protegen. Entonces esta decisión realmente ha sido difícil. Pero tiene que haber un ganador. Primer lugar de la Academia Kids Lala, que se lleva 500 mil pesos de premio y su trofeo, el ganador o ganadora es... Un momento, se me ha olvidado algo muy importante. Quiero decirles que también gran parte de que nuestros alumnos hayan hecho un trabajo increíble se debe a que tuvimos un gran director. Tuvimos al señor Kiko Campos. Y es por eso que él esta noche le va a producir un disco a nuestros alumnos. ¡A Naomi y a Edi! ¡Esto está fenomenal! Él ha sido productor de las grandes estrellas de la música en México y estoy segura que aquí tenemos el nacimiento de dos de las más grandes estrellas que hemos podido ver no solo en la televisión, sino en el mundo completo de la música. Su talento es inigualable. Así es que muchas gracias, Kiko, porque sé que la gente va a poder disfrutar muchísimo de nuestros alumnos de ahora en adelante. Esto es solo el comienzo. Ahora sí, quiero que Edi y Naomi se tomen de las manos. Porque ahora sí, el momento que tanto hemos estado esperando a lo largo de estas 17 semanas ha llegado. El ganador de la primera generación de la Academia Kitzlala es... ¡El ganador de la Academia Kitzlala es... ¡Eres tú, Edi! 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 Quiero pedirle a nuestro gran segundo lugar, que también hizo un trabajo maravilloso, que es una gran cantante que tiene mucho futuro. Lola Cortés te está dando tu trofeo y eres ganadora de 250 mil pesos Lola Cortés le entrega el premio a Naomi por su segundo lugar, felicidades hermosa, eres una gran ganadora y además te llevas 250 mil pesos ¿Dónde está tu mami? Que te venga a felicitar, ven Quisiera unas palabras primero de Naomi ¿Cómo te sientes hermosa? Pues me siento muy emocionada de haber ganado el segundo lugar y pues más emocionada que Eddie haya ganado el primer lugar porque si se lo merece y porque ha hecho retos que casi nadie los puede hacer pues yo creo que si se lo merece Los dos se merecen su primer y segundo lugar porque los dos son extraordinarios Y ahora si es el momento Luis que me traigas a Eddie porque Alicia le va a entregar su trofeo de primerísimo lugar No puede hablar Hermoso, ven Recibe tu premio A ver Eddie Tienes al público que te siguió tienes al público aquí y es momento que les digas cómo te sientes Yo les quiero decir que muchas gracias por haberme apoyado por haberme seguido tanto muchas gracias me siento súper emocionado me quedo sin palabras no sé ¿Qué se siente ser el ganador? Algo hermoso nunca me imaginé ganar y ganaste y ganaste y ganaste ¿sabes por qué? porque eres talentoso porque eres un chavo increíble y porque te lo mereces estamos todos muy orgullosos de ti porque ha sido maravilloso compartir este escenario contigo y sabes que yo sé que la gente en casa también está muy contenta con esta decisión y sé que cuando tú seas un cantante que tenga un disco toda esa gente va a ir a tus conciertos y va a comprar esos discos porque eres maravilloso eres un gran gran cantante aplauso fuerte para nuestro ganador del primer lugar ¡Eli!